Dios le bendiga, yo soy el Dinter, mi hermano en Cristo, Dios le bendiga mucho, o sea, nos esperamos que el Señor está bendiciendo su vida en apóstol y periódico. Dios le bendiga mucho, mis hermanos, yo saben que siempre estamos dispuestos a lo que ustedes quieran, somos el equipo especial, los trascendentales que Dios ha creado, ustedes saben, para llevar su palabra a toda la ciudad, están bendiendo. El propósito de este grupo es que toda la persona venga a la bendición de Dios, lo hacemos para su Dios y su voz, recuerden que siempre estamos presentes, para su necesidad, para los que ustedes estén, porque Dios para ellos me ha puesto. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga mucho, con nosotros nos va a presentar a Eli. Dios le bendiga, mi gente, ya ustedes saben, recordándoles nuestro concierto de este año, con el Leo Paz, y muy pronto, espera, nuestra producción, trascendentales, para la gloria de Cristo siempre, tú lo sabes que es así. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.